en Varekel Valdés. Muchas gracias, Yanela. Buenos días nuevamente. Ya comenzamos este primer momento con los deportes y lo hacemos con el pasatiempo nacional. El líder Pinar del Río aseguró su duodécima serie de manera consecutiva en el campeonato béisbolero cubano al superar este domingo a 100 fuegos por la vía del knockout. El tsunami pativerde arrasó con sus rivales al anotarle 13 carreras en 8 entradas por solo una de sus rivales. Branly Rodríguez lanzó 8 capítulos a ritmo de 9 ponches y una sola carrera permitida en tanto Lázaro Benítez, Lázaro Emilio Blanco y Luis Pablo Acosta la sacaban del parque. Por su parte, Las Tunas mantuvo el segundo puesto a pesar de la derrota 6-2 a manos de Holguín. Jordan Manduley destacó a la ofensiva por los cachorros al irse de 4-2 con 3 empujadas. Granma también camina cómodo a la postemporada y de paso complica aún más a Villa Clara con su éxito de 11 carreras por 4. Alex Kemmer Sánchez con Tubey y Sencillo empujó 4 y Carlos Santana con un largo relevo inmaculado preservó el triunfo. Similar ocurrió entre Industriales y Santi Espíritus. Los azules ganaron 6-2 y dejaron con muy pocas opciones a los gallos en este final. Un racimo de 5 en el sexto fue más que suficiente. Guantánamo sigue en la pelea al superar a Ciego de Ávila 6 por 1. Los indios completaron una exitosa semana que los ubica en el noveno puesto junto a Camagüey. Ayer fueron protagonistas el abridor Orlandis Martínez quien no permitió carreras en 6 innings y el bateador Andrés de la Cruz que empujó 3 anotaciones con Sencillo y Tubey. El propio Camagüey evitó la barrida ante Santiago de Cuba al vencerle 7-4. El abridor Abraham Licea sobresalió al permitir solo 3 impalabres y una carrera en 5 y 2 tercios de la boda. En el 26 de julio Matanza superó 9 por 4 a Artemisa para asegurar el enfrentamiento y la séptima plaza por el momento. José Mauri Noroña disparó su cuadrangular número 14 y se mantuvo entre los líderes. Por último Mayabeque noqueó a la isla 13-3. El abridor pirata Junier Gamboa fue castigado por la alineación de los huracanes mientras Yus del Tuero caminaba 6 capítulos sin permitir limpias. Cambiando al deporte de la malla alta les comento que la dupla cubana de Noslen Díaz y Jorge Luis Salayo cayó en la final del Challenger de Jablonski resultado que les dejó con su mejor ubicación en el Tour 2024. Para poner en contexto lo hecho hay que decir que se dieron ante los checos a actuales campeones del mundo. Los nuestros perdieron el primer parcial 17-21 se repusieron en el segundo con idéntico tanteador para caer en el tiebreak 15-11. Los dirigidos por Álvarez Cutiño avanzaron a la discusión del título al superar 2-1 a los argentinos Nicolás y Tomás Copogroso. Con este desempeño el principal dúo de Cuba se mantiene en el puesto 19 del ranking mundial y pone en tierra de por medio con las parejas de Chile y Austria las otras candidatas a llevarse el último cupo para los Juegos Olímpicos. Y con estas buenas nuevas del boli de playa despido este primer momento con los deportes. Buenos días.